¿Qué tal, amigas bohemias? ¿Qué tal, amigos bohemios? ¿Cómo están? Nosotros contentos con este bohemio soñador. Llegó el reporte de... Bueno, YouTube le envía a todos aquellos que tienen diferentes programas en la plataforma un resumen de lo que fue el último mes. En este caso, tuvimos seis nuevos suscriptores durante el mes de julio. Vamos nosotros. 893 vistas. Casi 900 vistas, la verdad. Estamos muy contentos por todo eso. Y una cantidad de minutos vistos de nuestros diferentes episodios de 2.898 minutos. La verdad que estamos contentos y felices de que este espacio llegue cada vez a más bohemios. Y como siempre decimos, suscríbete y dale like. Así somos más. 893, qué lindo número para la quiniela, el 893. Para todos ustedes que se toman el tiempo de compartir este espacio que no es más que la opinión de un hincha sobre las diferentes cuestiones que tienen que ver con el Montevideo Wanderer Fútbol Club. Noticias, bueno. Una baja importante. La baja de Fabricio Formiliano. Este jugador de buen desempeño. De buena participación en Wanderer. Que se nos va, arregló con el equipo de la Universidad de Chile. Un grande de Chile. El Tito Formiliano. La verdad que un baluarte en la defensa. Arrancó. Venía con poco fútbol. Entonces, bueno, los primeros partidos estuvo un poco como que controlándose. Como un poco dubitativo. Pero después fue una gran participación la que tuvo Formiliano. Y allí viene la preocupación. Son noticias que uno entiende que esto es fútbol. Que esto es por plata. Es seguro que el dinero que Formiliano puede llegar a ganar en Chile es superior al fútbol uruguayo. Y es superior a lo que le puede pagar Wanderers. Pero deportivamente, que es lo que nosotros hacemos en FASI siempre. Realmente una saga que se afirmó y que ahora va a tener que empezar de vuelta. Ismael García también se fue para el fútbol de Estonia. En este caso el contrato terminó. O sea, si bien, según tenemos entendido, había posibilidades de renovar. Le salió esta oportunidad. Y obviamente, obviamente un muchacho zaguero además tiene que tomar. Los zagueros se venden menos que los goleadores. Todos lo sabemos. Otra baja. De pronto no se siente tanto esta porque García, que tuvo un buen desempeño. Una figura de futuro. Pero bueno, así es el mundo del fútbol. Otra variante de acuerdo a la ubicación que teníamos. Mejor dicho, la formación que tuvimos en este campeonato. Se suma lo de Freitas. Otro gran valor. Y bueno, tenemos que decir que estamos preocupados por eso. Ha venido Pablo Silva. Ha venido Rollón. Y no tenemos más incorporaciones que nosotros sepamos. Nos queda una preocupación. No creo que vamos a estar... En el caso de Rollón, en la medida de que confirme lo que mostró, es una gran incorporación. Pero en el caso de Pablo Lima, entendemos que también, si bien hace tiempo que no juega. Y obviamente que no es aquel jugador que brilló en Wanderers porque era mucho más joven. Y el tiempo pasa. Puede sacar velocidad. Puede... El jugador veterano tiene más ubicación. O sea, no es tan veterano tampoco. Pero no sabe a poco, ¿verdad? No sabe a poco que se haya ido Formiliano, que se haya ido Freitas. Y que en este momento estemos en esta situación de pocas... Pocos fichajes. Se dijo que iba a venir otro punta. Se tiraron bolazos de todo tipo de color. A nosotros nos gusta, pero tenemos cierto límite también. No sé. Tengo la sensación de que, en vez de sumar a lo que teníamos y aspirar a ganar el campeonato de clausura, como que se resiente un poco. Pero bueno, es así el fútbol uruguayo y es así Wanderers. O sea, obviamente la caja de Wanderers no puede tener el volumen que pudiera seducir a un jugador que tiene una oportunidad de salir. Veremos qué pasa. Tenemos fe, por supuesto. Tenemos fe en Albaracín. Tenemos fe en Cruchy. Tenemos fe en Ferreira. Tenemos fe en Guzmán. Tenemos fe en el muchacho que entró contra Racing, que debutó también. Tenemos fe en nuestras fuerzas. Y esa es la historia de Wanderers. Esa es la historia. Entonces, en nuestro caso, por un lado estamos preocupados por la falta de incorporación. Y por otro lado, bueno, qué sé yo. Tal vez sea el momento de darle más luz, más espacio, más minutos a las joyas bohemias. Para que brillen y de esa forma que el club se capitalice. Como siempre decimos. No solamente es en cancha, sino lo que puede suceder a futuro. Se vienen los festejos. Se vienen los festejos. Usted seguramente ya lo sabe. Pero si no, nosotros le vamos a comentar antes del viernes. Jugamos el viernes 16 de agosto con Cerro. Es una fecha importante para Wanderers porque va a estar de aniversario. Y el aniversario se va a celebrar en la sede San Fructuoso, como corresponde. 122 años del club, en San Fructuoso 1070. El evento va a arrancar a las 20 horas. Van a ver, vamos a contar con picada y parrilla. Inflables, sorpresas para niños, sorteos, música en vivo, refrescos y cerveza. Un ticket de 500 pesos para adultos y 100 pesos para menores de 12 años. Se pueden adquirir en ambas sedes sociales, en San Fructuoso o en el Parque Viera. Y si no, en el colectivo Habitat número 140307. 140307. Y lo canjear en la puerta de la sede para su entrada. Y con esa entrada participar en los sorteos con el número correspondiente. Se finalizará, está estimado, alrededor de las 23.30. Donde habrá un corte de torta y con fraternización entre todos los bohemios. Bueno, va a haber que ir a celebrar. A brindar, a tomar una. ¿Por qué no, queridos bohemios, y celebrar 122 años de vida? Qué lindo, ¿no? Qué lindo que es ser The Wanderers. Y también conversar entre nosotros de las cosas que, bueno, que nos preocupan. Nosotros tenemos esa posibilidad de charlar de, viste, quién vino, cómo estamos, quién puede venir. Esas cosas que nosotros los bohemios nos encantan. Y por supuesto que vamos a tener la cobertura para bohemio y soñador. Por supuesto, para poder compartir con ustedes. Y sobre todo para aquellos que no puedan ir. Aquellos del interior, por ejemplo, que se les complica venir. O gente por allí que no está en el país. O gente que trabaja temprano, qué sé yo. Vamos a estar haciendo una cobertura para todos ustedes. Nos vemos, nos encontramos. Suscríbete, dale like. Y hagamos juntos este espacio bohemio y soñador. Vamos Wanderers. ¡Gracias! ¡Gracias!